Música Queremos agradecer la presencia de todos los años de los amigos de Juan Quilberto Funes Nuestra institución, el grupo de Juan Quilberto Funes de Leandro Enalén Como lo hace a través de los años Recuerda a este gran amigo de todos Elevando una plegaria todos los años para que Dios lo ampare Que lo tenga bajo su protección Música 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 Se abrieron las puertas del cielo esa tarde Un coro de ángeles te gritaba gol Y aquí tus hermanos, el pueblo, tus padres Lloramos la pena que dejó tu adiós Música Se quedó en mi retina tu figura imponente Con tus brazos abiertos repartiendo bondad Y ese grito apretado en la boca del pueblo Que murmura en silencio ¡Dale Juan! ¡Dale Juan! ¡Vamos Juan! Juan Funes tu nombre quedará por siempre Como testimonio latiendo en la voz Y en cada potrero que se agrupe en chico Serás el ejemplo que soñaba yo Si abrieron las puertas del cielo esa tarde ¡Dale Juan! ¡Dale Juan! ¡Dale Juan! ¡Dale Juan!